El Audi TT es uno de esos modelos que forman parte de la historia del automóvil. Es un deportivo compacto que, si bien es cierto que nunca ha llegado a tener el nivel de ventas que tienen alguno de los modelos más vendidos de la marca alemana, sí que puede presumir de ser uno de esos modelos que generan muy buenas críticas de forma constante. Su futuro es incierto, ya que todo apunta hacia su electrificación, pero con un diseño y estilo completamente diferente al que ahora conocemos. Con la desaparición de la versión descapotable, Audi introdujo la versión que hoy probamos, la Tourist Trophy, el único acabado disponible para el TT. No varía respecto a lo ya conocido en lo que a sus medidas se refiere. De esta forma, es aún un deportivo de 4,19 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,35 metros de alto, con una batalla de 2,50 metros. La firma de los cuatro aros trata de aportar un toque extra de deportividad con la presencia de serie de elementos como las llantas Audi Sport de 19 pulgadas en negro antracita, el spoiler trasero en negro, las carcasas de los retrovisores en el mismo color y las salidas de escape también negras. Las pinzas de freno vienen pintadas en rojo y también son de serie los faros Audi Matril LED, el paquete deportivo S-Line exterior y el paquete óptico negro plus. Nuestro equipo está probando el color blanco glaciar, pero también lo hay en rojo tango y en gris kronos. El interior cuenta con detalles que buscan potenciar la deportividad del conjunto, como pueden ser unos asientos deportivos plus tapizados en alcántara y cuero con costuras en contraste, un volante forrado también en alcántara que tiene una marca a las 12 en punto e inserciones interiores de aluminio en color gris pizarra en la consola y en las puertas. El cuadro de mandos es digital de serie y no varía la disposición 2 más 2 del habitáculo. El Audi TT Tourist Trophy incorpora de serie elementos como la cámara de visión trasera, el Audi Sound System, Audi Smartphone Interface, control de crucero o el Audi Parking System Plus. Opcionalmente puede equipar el Audi MMI Innovation Plus o unas llantas Audi Sport de 20 pulgadas. Audi permite elegir entre dos configuraciones mecánicas en el TT Tourist Trophy. La más básica es la llamada 40 TFSI, que ofrece un motor turbo de gasolina de 4 cilindros y 2 litros con 197 caballos de potencia y 320 Nm de par con un cambio automático S-Tronic. Sin embargo, nuestros probadores han puesto los mandos de la variante 45 TFSI 4 con tracción total en lugar de delantera, cambio igualmente automático y 245 caballos. El par máximo es en esta ocasión de 370 Nm y lo que no cambia es que se trata de un propulsor de gasolina de 2 litros y 4 cilindros y cuenta con la suspensión S-Line de serie. No cabe duda de que hay que probarlo para explicar con palabras las sensaciones que se tienen al volante. El sistema de tracción 4 que incorpora otorga una confianza que invita a profundizar al máximo en el vehículo, sobre todo cuando en el cockpit elegimos el grafismo con la potencia y el par motor que despierta nuestros instintos más profundos.